Hace un año que no se de ella Hace un año que cambié mis amistades Que amigo es un peso en el bolsillo Por sus comentarios perdí a la mujer que amo Hace un año que no como lo mismo Y da la casualidad que... Chico Ayer la vi Loco por ir donde ella Señorita Y me desespero Oye bebé Señorita Tú sabes que por ti me muero Loco a quiero Déjame hablarte Déjame hablarte, man Déjame orientarte Chica Que desde aquella noche que lo hice no siento que te quiero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Yo te quiero Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Vamos Yo te quiero Oh bebé Me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Si sabes que por ti me muero Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Si yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Porque ella no viene Si sabes que por ti me muero Como Chayán tu pirata soy yo Soy nadie que me muero Soy nadie que besa como lo hago yo Besarte todo Besarte toda Besarte toda Besarte con tu cuerpo Como mi nieto Hacerte mía Besarte toda Mi sufrimiento Yo te quiero Tú me quieres, entonces es porque ella no viene Si sabes que por ti me muero Oye princesa, quiero Tú me quieres, entonces es porque ella no viene Si sabes que por ti me muero Si yo te quiero, tú me quieres Entonces es porque ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, si yo te quiero, yo te quiero, si sabes que por ti me muero.